Hola, hola chicos, largamos en esta emisión otras aventuras de Holly, la chica en llamas como puse en el título, que me pareció súper acertado, un comentario, creo que de Marieta fue, que me pareció, pero le dio en el clavo realmente esta es una chica en llamas, ay mira, nos vino a ver el mayordomo también, como apodamos nosotros a Alfred, el pingüino las cámaras me dan guerra, no sé, las necesidades de Holly como están, a ver voy a mirar el chat half, el primerito de todo, el que ha llegado primero, bueno, ahí arrancamos, arrancamos a ver Holly, vení querida, quiero que mires a tus hijos que están por crecer, acá el asunto se viene de esta parte necesitamos hacer más espacio en la casa porque es una guerra por el espacio, es tal cual, inexorable, es una guerra por el espacio y por el tiempo en el que van a crecer estos chiquitines, porque ellos han venido al mundo y bueno, son parte de este alfabeto que está pariendo Holly, hemos llegado hasta la letra ñ, tenemos 15 hijos hasta el momento, es increíble, 15 hijos, se imaginan por Dios, yo no me lo imagino, a ver, vamos a cambiarle el pañal, vamos a este, lo vamos a, también vamos a hacer en tandas a ver, aunque están limpitos eso, a ver, le vamos a poner, dar de comer, le vamos a dar el biberón hola, Nui, ¿cómo estás? acá nos vinimos a visitar a Holly, la chica en llamas, que está dando de comer a sus bebés pero prontito van a dejar de ser bebés, esto va, pero a contrarreloj, a contrarreloj lo quiero terminar al reto de una ya se ensució el pañal, ¿no ven lo que les digo? es imposible, ella se quiere ir, se quiere escapar hola Esteban, se te extrañaba ya, estamos acá con Holly, con sus bebés, a ver, están dormidos, hay Santa Paz pero ha tocado crecer chicos, ha tocado crecer, no te vayas, no te vayas, no te vayas, a ver, vení, vamos a ponerle no, no, vení, vení Holly, vení, vamos a hacer crecer a los bebés y después los vamos a mudar esto viene así, viene muy apresurada la cosa es que, vos sabés, Anoy, que en un momento tenía dos niñeros, no sé cómo hice pero tenía dos en la misma casa, digo, ay, fantástico, pero igual no daban abasto no daban abasto, pará, ya tengo esta casa y tengo dos sucursales más todo bien Esteban, sí, uno está cuando puede corazón tiene dos casas más con unos de sus hijos grandes y después tiene a Parchito que también es el padre de los quintillizos para ver, déjame sacar cuenta, estos quintillizos que parecen tan normalitos son hijos de Parchito es una locura todo esto, es una locura, total a ver, Alfred, qué venís a hacer tan ceremonial ahí, tan con esa cara de serio ah, pero los bebés tenés que ponerle onda, cómo los vas a atender así tan serio ay, se acomoda, me muero ceremonial y protocolo a full, eh claro, estabas cansado, corazón, tal cual el niñero Muñoz se ríe porque no le queda de otra dice, bueno, a ponerle buena cara a la vida porque es así, mi rutina es estar entre llantos y le tengo que poner onda es inglés, es súper estirado perdón si hay algún inglés por ahí, pero es la fama que tienen, ¿no? como que son súper, que no se despeinan y todo, ¿no? ay, no me preguntes de memoria porque no me acuerdo pero ya los vamos a ir a visitar mira, estos que están acá se llaman Kaila, Laila, Laila, ahí tenés la respuesta de la L Laila, nació una nena con L y con Eñe, Ñedi, Ñel estamos locos ¿qué le vamos a hacer? como no hay nombres con Eñe, Ñedi, Ñel claro, las chicas habían dicho, una había dicho Ñedi y la otra Ñel y le puse los dos nombres, o sea, lo condené, pobrecito este que está acá, o esta, esta se llama Mini a ver, hay una que sobra, una cuna que está sobrando acá porque son quintillizos esta vez y Nathan, Nathan tiene el nombre más normal de todos, digamos ah, ahí la va llevando ay, mira lo almidonado que está este hombre no puede me hace mucha gracia, mucha gracia tratamos de seducirlo, pero este hombre no hay caso no se puede tiene mucho remilgo Holly estaba cansada se ha ido a dormir pero nosotros necesitamos que ella recobre energía ya ya mismo así que la vamos a levantar y la vamos a hacer crecer a los bebés a ver, más opciones crecer esto es por tandas es así crecer y mientras crecen yo me tomo un mate que tengo el mate preparado acá ahí viene Holly, la super mami Parchito le ha enviado un regalo acá y le aclaro, son los hijitos de Parchito ay, muchas gracias Parchito vamos a ponerle rasgos aleatorios y para variar nos salió incansable ¿se imaginan? la que nos faltaba incansable bueno que sea incansable no le vamos a coartar su su personalidad ¿no es cierto? ay, yo me esperaba que salieran nenes con cabeza de calabacita pero no se ven nenes absolutamente normales ay, que bonita con lentes me encanta este es esta es Kaila, ¿no? Kaila, sí bueno a ver, ¿qué más? muy bien Laila ha crecido y vamos a elegir ay, una que nos salió angelical ven tuvimos suerte dentro de todo una salió medio diablita pero la otra angelical bueno, podemos con eso ay, que bonita todos con el mismo corte salen el mismo peinado ay, me encanta recién vi que había una actualización en los Sims pero no sé ni de qué se trata claro, porque estamos de cumpleaños los Simmers, ¿no? parece ser que cumplen 20 años nuestros queridos Sims y ya han prometido, chicos supongo que ya lo saben porque habrán visto por ahí dando vueltas en las redes que ya está confirmado los Sims 5 ¿se imaginan lo que vamos a hacer con los Sims 5? de solo pensarlo se me eriza la piel pero bueno vamos a tener que esperar no es cuestión de de salir corriendo porque todavía no falta, falta, falta es como que hay noticias oficiales bueno, angelical no porque ya tenemos eh, quiero otro rasgo este a ver, curioso exploradores natos venga me gusta ha crecido nuestro nene con ñ así que bueno estamos ilusionados por las noticias de los Sims 5 nene con ñ que está aprendiendo a caminar es un sol los Sims 5 así como lo oyes pero bueno nos vienen dando vueltas es como que recién largaron la confirmación oficial era toda una especulación pero ahora ya es oficial así que bueno estamos ilusionados no sé si en uno o dos años lo van a alargar pero bueno ahora que espera a ver vamos a crecer a crecer ella se quiere ir no te faltan dos bebés por crecer no tiene que quedar una sola cuna ocupada ay que bonita esas mediecitas me encantaron Rodrigo le ha enviado un regalo a Laila ¿desde cuándo Rodrigo? pero Rodrigo no era el padre o será porque los amigos también le envían regalos se ve trabado ay que macana a mi a mi me marca como que está fluido pero no sé si será el internet tuyo corazón o no sé infantes vamos a hacerlo crecer uy este va a ser alborotador alborotadora son pequeños gamberretes a los que les encanta llorar causar problemas y pillarse berrinches pero la tensión los pone y me sacó el cartelito ay no quiero leer acá los pone contentos y les ayuda a superar los estados de humor negativos que sea gamberra hay un poco de lag si hace un rato medio como que se trababa el internet esperé porque tenía ganas de transmitir como a las 17 más o menos y no sé qué onda si me da me da trabajo me da trabajo tengo activado la bueno la baja latencia y todo como lo recomiendan pero bueno debe ser mi fivert el querido que le mando un saludo qué le vamos a hacer a ver ahí no me digan que pensé que tenía pelo violeta pero no tiene un gorrito ay qué mono mini tiene un gorrito me encantó vamos a hacer crecer estos de acá urgente urgentísimo a ver más opciones crecer ahora le toca a Nathan y creo que es el último sí el último ay no recuerdo pichón porque ya vos sabés que somos como setenta y pico setenta y cuatro si no me equivoco y fueron empezaron a entrar a opinar me encanta que opinen mucho no recuerdo todos votaban no me acuerdo en las transmisiones anteriores te vas a enterar porque está todo ahí ay este rasgo independiente a estos infantes les encanta la libertad y no les gusta cumplir las órdenes de sus cuidadores ala rebelde mejoran más sus habilidades cuando se les deja a su aire y necesitan menos atención que otros infantes bueno nos va a dar guerra bueno muy bien y ahora vamos a ver porque la cosa viene así bueno vamos a estar un ratito con estos niños y después vamos a empezar a mudarlos porque no hay espacio que alcance o quizá vamos a hacer una cosa vamos a hola frani no te llegó la notificación yo hace rato que quiero transmitir pero mi internet se frenaba y se frenaba y no sé qué así que bueno recién ahora puedo ah después me encontré con una actualización de los sims también que tuve que hacerle así que por eso me tardé acá estamos con holly y con sus quintillizos de parchito que ya han crecido esto a super velocidad a full todos están caminando aprendiendo ahí con la ayuda de raúl muñoz que es muy servicial canguro ay raúl mira la mugre que hay ahí vamos a limpiar no es cuestión de tener ay toqué cualquier cosa no es cuestión de tener un niñero para no colaborar un poco la media va queriendo 2.90 y algo ya no nos falta casi nada para ser afiliado si que pasó es una conversación anterior yo digo de que me perdí holly limpia ese chiquero mira lo que es esa trona mira lo que es una mugre y ahí van a comer los nenes no a ver uy está muy enfadado porque tiene hambre bueno pedirle de comer a holly a ver morder no poner caras graciosas ah eso es interno ah con razón no no entendía nada yo está todo bien por ahí o sea relaciones internas ya no saben cómo hacer no dan abasto ay mira la mugre que tiene esto holly por qué no a ver vamos a tocar a holly y le vamos a decir que limpie un poquito ah no puede si lo están usando los bebés y bueno habrá que esperar que terminen de comer hay algún problema en que pueda ayudar yo yo el modo de las necesidades sí sí tendría no tendría que activar el modo de las necesidades porque mira está todo un caos ahí pasó mucho tiempo sin trampitas y las estamos extrañando acá hay otro que se nos va a dormir ahí nos vamos a atender a nuestros niños si no nos lo van a quitar enseguida servicios sociales no sé qué habrá pasado ahí no he podido llegar al buzón así que ahí se queda la correspondencia ay me trajiste una facturita para pagar estás enfadada por cansancio bueno yo te lo voy a arreglar te vamos tendría que acostarla ¿no? quiero verla acostarla a la bebé a ver Holly ¿cuál es la que está enojada? enojada Kayla está enojada ¿de dónde se supone que está? ¿por qué son tantos? acá ay pero ella no va a esperar ay mi vida no esperó nada y se fue a la cama sola ay como cayó así enroscadita cayó estaba muy cansada ay mi cielo ni siquiera llegó a acostarla a la madre bueno a ver Laila a ver acostó a Laila a ver leer a Infante para que se duerma a Laila vamos a ver si viene Holly porque ya la vamos a sacar de aventuras también el niñero pobre no está con los más chiquitos abajo esta es una cosa que bueno es una carrera no te podés aburrir con tanto niño eh uno llora el otro se le da cansancio el otro tiene hambre ahí está de esto disfruto pocos momentos tiene así Holly tranqui leyéndole a un niño para que se duerma muy entretenido todo parece y le está dando sueñito a Laila qué historia le estará contando ¿no? sacareo de mate ya está terminó la historia y se durmió qué divina bueno ya está una nena dormida ahí está el pingüino bueno acá está todo controlado acá por otra parte están haciendo lío mucho mucho lío están adquiriendo habilidades imaginación y bueno es el progreso de los niños esas ah ya se chocaron bueno así que no se lastimaron el gatito no sé si se dieron cuenta Holly tenía un gatito lo mandamos al gatito a vivir con los chicos más grandes con los primeros hijos porque acá el espacio es vital es vital es vital es vital es vital ay qué lindo se han mandado fotos me gusta me gusta me gusta a ver este le digo yo porque hasta que le pongo el curso ya no sé ni cómo se llaman son tantos Nathan querido vamos a limpiar esto a ver si puedo limpiar y limpiar vení Holly porque eso es una mugre un chiquero tan grande ahí está ahora sí me dio bolilla Holly de ama de casa quién lo diría ay no le gusta protesta protesta cuando limpia bueno ahí quedó reluciente reluciente muy bien y el piso también podía ya que está ah no se puede ah ya va ven no hace falta ni pedirle nada al niñero él va solito se ocupa esta gente hay que tenerla contenta hay que pagarle bien son súper súper serviciales y Alfred anda por ahí anda mira acá está Alfred mira de romance ni hablar pero él sigue trabajando ahí contento qué pasó acá mucho lío qué fue eso festival del romance upa festival del romance justo para Holly no con este estirado no vamos a llegar a nada así que a ver Holly será que te tengo que mandar al festival vamos al festival a ver si ligas algo por ahí vamos a ir solos a ver si conocemos a alguien claro es que somos a ver somos cada vez más y opinamos y bueno es como una lluvia de ideas en ese momento y son muchos ya son 15 los que tienen nombre imagínense no me acuerdo quién le puso nombre a cuál niño no recuerdo sinceramente tenemos nuevos fanzims esteban tenemos nuevos fanzims en la casa perdón en las casas porque ahora Franny tiene una novia y después a ver qué más pasó en el capítulo anterior tenemos nuevos integrantes en otra casa pusimos un barrio como una especie de barrio en un solar grande y ahí van a vivir varios sims ya se sumaron los dos primeros habitantes está muy buena la serie muy buena no me preguntes nombre en este momento porque recién anoche ingresaron son nuevos a ver y no andan por ahí no han dicho nada para yo los debo tener acá o no los anote no me acuerdo Marieta es una que hicimos ayer y el otro es es un varón que quería ser tritón pero no me acuerdo en este momento son personajes muy nuevitos a ver ah te fuiste al baño Holly bueno te perdono a ver a ver vamos al festival del romance te estás perdiendo toda la acción ir aquí por eso te digo Marieta es nueva o sea nuevo sim y como es y un tritón tenemos un muchacho pero me falta agregar más me falta me falta ya después esta noche capaz que jugamos con ellos así los conocen y estos que están acá muy de arrumaco quienes son no me digas que ah pensé que era la hija de de Holly porque era el peinado muy parecido digo ya veo que viene la madre y la encuentra la hija de grandes arrumaco miralo a Ted Roswell ay pero están a full estos dos hay un concurso de talento no estoy en el festival de romance no puedo ahora por acá andan la la langosta de la facultad la mascota ay mira bueno te estoy ahí vení a ver estamos en el festival miralo al pingüino cuando yo no le doy bolilla me invita ¿dónde estás pingüí? este hombre si se caracteriza por algo es por ser escurridizo no lo encuentro nunca ¿los miraste a los nuevos? sí 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 puedes verlos en seguidores ahí están bueno vamos a tomarnos un té que lo vamos a no sé servirse en grupo por ahí lo vemos al pingüino si le ponemos servirse en grupo vos decís raro porque claro ahora invertí ahora a la noche vamos a tener fanzines es que depende depende de la locura que me agarre en el momento antes estaba streameando también en el juego diablo ese pero no es tan popular así que la mayoría son realmente amantes de los sims así que por eso estoy haciendo más sims en este momento pero de vez en cuando se me ocurre variar un poco como para ir conociendo juegos nuevos y qué sé yo me gusta jugar a muchas cosas a mí a muchas no me da el tiempo si fuera por mí jugaría uff a los Wacky hay un par que me vieron jugar a los Wacky Wheels que es una carrera de animalitos pero ese es viejo aunque todos los juegos tienen versiones nuevas es algo similar al creo que al Mario Kart 8 que es más de la generación de ustedes el League of Legends sí también lo tengo que lo tengo que instalar hay tantas cosas que quiero hacer chicos por Dios tendría mi día que tener no sé 40 horas más o menos pero le voy a hacer al LOL le voy a hacer sí, sí ¿quién te dice? que es algo bueno en eso no se sabe hombre has venido y se supone que me vas a rechazar acá también en el festival del romance adoptar poses sexy bueno ella no tiene problema con ponerse coqueta ustedes saben cómo es esto y más en el festival del romance como que el ambiente da para ahora este hombre no sé qué hace ahí hombre esto es una pareja intenta hacerlo mira lo metiche metiche le vamos a poner bromear sobre salir juntos ahí bromeemos una broma coqueta siempre tenemos testigos de las citas con Holly qué cosa bárbara qué pensás en cosas mezquinas no 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 ay él está más interesado en el en el compañero hombre me invitas a mí o te vas con el otro hombre no sé mencionar ambiente coqueto del festival estas conquistas estas conquistas de Holly son accidentadas por decir algo son muy divertidas le coquetea le coquetea a este chabón a ver para él está por eso por eso no me dabas bola viejo te gustan los chabones chicos qué qué le pasa a este hombre está enojado pero acá estamos sobrando nosotros miren cómo le mira cómo le coquetea me parece que los voy a dejar solos hombre te voy no sé a decir algo amistoso preguntar por vida amorosa cómo va tu vida amorosa viejo ya lo trataba de viejo ya le tenía bronca ya la chica no 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 pues se te fue el tortolito y estos dos están a full ahí joli mira el league que te echaste nos salió bien sí o por ahí es medio enmascarado y le gustan los hombres qué sé yo pero entonces que no me haga perder tiempo esos análisis míos ella le tira beso pero me confundí hombre porque me tiras onda y después te pones a hacerle ojitos al rubio del costado decidite a ver bueno intentemos algo con el vejete este solo por variar a ver qué onda intentar maniobra cuál sería la maniobra le va a pasar el bracito y a él no le disgustas un regalado bueno hombre si tenés onda tenés onda pero decidile declarar pasión en el fragor del momento mira el ambiente que tiene el festival mira el té que nos podemos tomar ahí vamos a tomar más té será igual té sakura servirse té sakura en grupo vení hombre que te tengo que poner coqueto te voy a emborrachar un poco viste si andan muy poli con la onda del poliamor si uno les sugiere algo pero ellos hacen lo que se les canta ay está muy cansada tiene sueño yo te lo arreglo hombre tómese un traguito de té así me es más fácil de conquistar ay holy acá está el hombre el vejete está acá bueno holy dijo me voy a hacer de rodar un poquito no te servís un traguito hombre ay una selfie ay eso fue iniciativa de él me plantó un beso ah bueno hombre bueno bueno eso no hice nada chicos no hice nada debe ser el té a quien estás abrazando y hasta para eso estamos desencontrados hombre se supone que a holy la estás abrazando mire no puede bueno ponele describir sueño coqueto le vamos a ahí está ay te has puesto coqueto de verdad holy creo que lo tenés eh lo tenés ahí quien iba a decir que el festival nos iba a ayudar mencionar ambiente coqueto coqueto le vamos a hablar del té lanzar pétalos ah bueno ah ya va a terminar no 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 que no termine que se me va a poner difícil con este diálogo caliente ah uno se levanta el otro se sienta a ver adoptar poses sexy hombre bueno ya 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 te hice toda la intro el coqueteo a vos a ver que onda yo me veo como que dar primer beso bueno confesar atracción ya lo sabe pero bueno ay que coqueta que está que coqueta está está meditando a ver a la de tres a la una a la dos y a las tres ay ya le plantó un besito dale franny dale 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 ay querés que tengamos algo una cita algo bueno vamos a seguirle hablando del festival está muy muy súper coqueta no te vayas hombre que me costas horrores ya se me fue ay que hombre ah no acá está acá está acá está acá está a ver hombre quédate quieto porque vos tenés unas ganas de irte a hacer niqui niqui en el arbusto a ver ahí está Holly se lo apretó no esperó nada dijo este si se da cuenta se arrepiente en un toque así que ya lo está invitando con una propuesta indecente ah tienen el arbusto preparado ahí ya está bueno hombre se te hizo se nos hizo un autito chao bueno chicos el festival obra maravillas no sé qué opinan ustedes yo creo que sí obra maravillas verdaderamente no podíamos tener éxito con este vejete nos hizo rogarle la vez pasada una cosa pero bueno los encantos de Holly son muy potentes ay este otro se escandaliza no mire hombre no mire es lo que yo siempre digo para qué se queda ahí escandalizándose son fijones a ustedes les gusta mirar pero se escandalizan no no a ver a ver qué onda a ver bueno para no se me vayan lejos porque acá quieto quieto hombre quieto la onda es que se embarace no puedo no puedo este hombre ay este hombre no 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 puede ser vení para acá vejete vení para acá quédate quietito a ver decime que podemos ir a por un bebé en el arbusto fertilizar no 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 a ver vamos a rellenar las necesidades este arbusto está descompuesto no puedo a ver ofrecer rosa no se chamullan un rato ir a por un bebé en el arbusto ahí está listo creo que lo logramos chicos va a tener bebés del pingüino se hacía de rogar pero cayó 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 ay mystic de la serie del reino de la magia chau mystic tengo unos personajes abandonados chicos tengo tantas series armadas en el canal de youtube que tengo que continuar y bueno por eso quiero que le demos caña al reto de la ala z porque me niego a dejarlo inconcluso y después hay que jugar con con las otras series también hay otro mira otro que se va a escandalizar mirón váyase ahí está miralo al picarón bueno viejo me costaste me costaste horrores bueno ahí está ya está engatusaste ya se lo engatusaste Holly ya está hay una selfie mi cielo y querés llevarte un recuerdo del momento de la noche en la que se te hizo dos veces con Holly que tal claro porque en la casa él está todo almironado y se hace el que no nos conoce él es un empleado muy eficaz pero en la casa nada a ver Holly ah no puedo bueno vamos a usar esto usar y usar y que más le quiero hacer un test ya veo que no me da resultado porque es vegete el otro a ver eso no lo sé estoy hablando de más capaz bueno a ver Holly y este otro usar mejorar panel de control hola esto es una tecnología pero ajustar voz no no quiero hablar con el retrete quiero usar y hacerme un usar y masaje ah no la sabía nos hacen masaje los sinodos me muero ah yo será el de caballeros ese estoy metiendo a cualquier lado a ver usar y masaje te hacen masaje no te puedo creer parece que te hacen masaje las cosas que uno descubre con esos super retretes tecnológicos bueno pero yo me quiero hacer un test vomitar dice bueno si no sale esta opción es porque debe estar embarazada supongo yo primer ñiqui ñiqui dice tiene como 15 hijos pero bueno con el pingüino era el primer beso tiene razón alivio relajante por retrete mejorado miren lo que dicen recibir un masaje puede revigorichar a los sims lo reciban donde lo reciban no importa eso bueno se van a conversar con el retrete esto es de locos bueno Holly esto ha sido un éxito esto ha sido un éxito es así ya terminó el festival del romance yo iba a decirle que se vaya a pedir algo acá pero seguro yo voy y me cierran el bolichín a ver pedile presentación graciosa y pedile algo de comer pedir comida pedile unos unos rollos de huevo ahí voy señora espéreme no me cierre el boliche vamos aguánteme un ratito ella quiere ofrecer sus productos y Holly acá viene acá viene acá viene yo estoy impaciente el día de hoy me da unos rollitos de huevo que tengo un poquito de hambre debo estar de nuevo embarazada de unos 5 hijos más más o menos 5, 6 uno nunca sabe Holly sentate un ratito tomate un respiro después vamos a ir a mudar a tus hijos así que así hay espacio en tu casa para tus nuevos nenes ay les tengo que mostrar donde viven los hijos anteriores porque esto es los nenes son de verdad ya lo van a ver están callados en el chat que les anda pasando están observando mucho pero no me hablan eso es raro estoy hablando mucho yo verdad estoy hablando como un loro pero es que Holly me emociona me emociona porque se mete en cada lío en cada lío y tiene encuentros y desencuentros bueno está re contenta porque bueno ya comió algo rico a ver podéis pedirle una bebida no coqueta no ya ya bancado un cambio a ver pedir comida no más opciones no no vendes bebida mujer no no vende ella vende comida nada más bueno listo nos tomamos una bebida en casa entonces ah y este esto que es ah es un baño público yo le iba a pedir una bebida al baño público no ay el otoño cambio de estación en los sims le vas a dejar una monedita al músico ay como toca el violín eh bueno me alegro mucho está hermoso como toca vamos a ir a casita vamos Holly mira ya amaneció y vos de juerga todavía son las 6 y 20 de la mañana de la madrugada sim y vos andás fuera de tu casa vos te parece de juerga toda la noche en el festival de romance bueno vamos a ver cómo está nuestra casa espero que nuestros niños no nos hayan roto las cosas que estén bien que no haya ninguna novedad fatal no aunque los dejamos con un niñero muy eficiente con el bueno iba a decir con el mayor vamos a ver el mayor no mandaba con nosotros de juerga qué ejemplo somos por favor qué cosa ay mirá miren quién está acá el pingüino con su uniforme vamos a ver cómo se porta cuando nos vea ir aquí a ver si se hace el tonto mira ay mira qué servicial que está el hombre debe estar contento a ver hablemos del tiempo ventoso nos hagamos las tontas un poquito estoy extrañando a samantha dónde andará sammy ay hombre cómo le va a don pingüino le duelen todos los huesos de la aventura de anoche a ver dale un elogio ay mirala ella ay que el otro se mete al medio siempre lo mismo pobrecito el morocho nunca más le dio bolilla ella tiene ahora probablemente está embarazada el pingüino pero pero les cuento para los que son más nuevos que acá el morocho ya es papá de un hijo anterior de Holly porque el reto de la A a la Z se trata de que tenga papás diferentes con cada parto digamos así que esto es así bueno aunque a veces nos salen quintillizos y en ese caso el padre de los cinco no bueno no no queda otra ¿por qué no me deja hacerse un test? le voy a poner vomitar a ver si después de eso me deja hacer un test es la primera vez que no me deja que no me deja comprobar su embarazo ay no me digan que esa actualización me fastidió el test de embarazo ay que feo Holly porque a raíz de la actualización esa no me funciona el test a ver vamos a limpiar eso que es un asco ah yo creo que hay otra manera de saber si está embarazada o no que es con el MC a ver embarazo fácil si le ponemos fácil que quiere decir que está o no sé o capaz que te embaraza cualquier sim esto la verdad que no lo sé me dice que está embarazada inicial supuestamente o sea que si estaría esperando bebés bueno vamos a esperar que limpie su inodoro que está muy sucio muy cochino ay mira estos nenes están desbarajustando toda la casa a ver leer libro para infantes hola nathan que estás haciendo ahí estás haciendo lío con tu hermano con niedy a ver y entre ellos no juegan no juegan juntos está muy enfadado porque en mi no manda nadie por ser rebelde nathan puede hacer lo que se le antoje no necesitan ningún adulto para que le diga que puede y no puede hacer ay pero que mocoso no a ver holly no estoy tocando al nene a ver necesito poner cuidados a ver más opciones crianza de los hijos disciplinar por comportamiento reciente ser firme decir que no sea rebelde hola franny y está mejor la transmisión o te sigue trabando ay que pasó alcanzar ah por las aspiraciones de holly claro disciplinar a un hijo infante niño o adolescente cinco veces ella tiene la aspiración de ser super madre holly así que bueno vamos por buen camino vamos a decirle que todo irá bien ay que suerte vamos a ponerle a ver más opciones crianza de los hijos no no hay que educarlo a estos chicos también a ver tiene que disciplinar bueno vamos a ser estrictas un poco porque este nene es muy rebelde uy se largó a llover con todo mira se enojó la super mami que tal eh unos grititos bien pegados a tiempo bueno ahora le vamos a alegrar el día porque no se trata de reñirle todo el tiempo vamos a decirle a ver enseñar a pedir perdón claro por supuesto unas rabietas tiene el niño ay está enfadado sigue enfadado caramba y tiene miedo a las tormentas pobrecito bueno pero ella es comprensiva y le está explicando que no tiene que ser tan rebelde este es uno imagínense hacer esto por 15 digamos que nosotros un poco confiamos en nuestros hijos más grandes en los niñeros para que los nenes se eduquen un poco mejor esa charla que tiene madre hijo ay como le habla me encanta la resolución de conflictos aumenta muy bien joli muy bien te llevas el premio a la supermadre el otro se acaba de tirar un pedrín no seas cochino hijo mío ñed y ñel a ver abraza a tu hermano dale no los he visto jugar juntos no puede ser esto no pueden jugar los dos poner cara graciosa bueno joli dale el sermón rápido porque quiero ir a jugar con mi hermanito dale dame mami el sermón bastante rapidito bueno ahora son buenos amigos me alegro mucho iba a jugar con su hermanito y el otro está haciendo leave joli te va a tocar reprender al otro me parece ay mira los tufos que tiene el nene y ahora uy el otro iba a ir a jugar con él y joli se lo lleva seguro para bañarlo o algo así bueno este era ñed y ñel entonces si le ponemos bañar a ñedi a ñedi que apesta a diantres ñedi vení que te voy a bañar ya lo hizo corazón sabes quien la embarazó el pingüino viste que se hacía el tonto nos invitó al festival de romance y ahí badaboom se puso muy coqueta pero tenés que ver la repetición en un momento empezó el pingüino a coquetearle a un rubio que había ahí en el ah si lo viste a ese a esa parte la viste se embarazó ya se embarazó al final lo metimos al arbusto ahí lo empujamos a un arbusto que había en el festival de romance y listo y ahí pasó pasó lo que tenía que pasar por eso ahora está Jolly ocupándose de estos bebés antes de que lleguen los otros porque dice bueno más o menos les voy a dedicar algo de tiempo vamos a ver después tenemos que elegir nombre cuatro cinco seis suponete que hagamos que elijamos entre la O y la T vamos a elegir nombres con O con P con Q con R con S y con T así que vayan pensando ay ella sigue coqueta sigue coqueta pero está muy cansada bueno echate una siestita Jolly sin que yo haga nada ella se va a la cama por supuesto ay que bien hasta una siesta se echó sin que yo le diga nada estamos en otoño así que le voy a dejar parece que está fresquito el clima ahí ay me hace una ilusión ver esto hace un calor en la realidad y ver la lluvia y el fueguito me da como la sensación de que de que hay menos calor jaja la que viene es la O tal cual vamos a ver hay que estar preparados con nombres de nene y de nena bueno Jolly descansa un ratito porque tenés unas batallas acá en tu casa tu vida es ajetreada pero si las hay eh si las hay ay mira lo que están haciendo el día ñedi ñedi sos terrible ñedi eh me parece que tu rebeldía se debe a que te he puesto ese nombre terrible con ñ pero te toco que le vamos a hacer y acá tenemos a mini es un sol mini bueno ya medio como que va yo la vi en la cama tirado un ratito me hice ilusión de que ya descansó acá pasa todo muy rápido ya recuperó energía Jolly y también amaneció ah no no es que amaneció salió se despejó la tormenta eso fue como me gustan esos árboles florecidos que bonito el lugar Jolly vive en un mapa muy bello al lado del mar chicos tiene un muelle ahí no tiene mucho tiempo para salir disfrutar del aire libre pero la verdad es que es muy bonito el lugar donde vive Jolly precioso a ver que hay acá estaba buscando a ver si hay una parrillita o algo no acá no pero hay muchos senderos para ir a caminar miren ahí acá hay una parrillita podrías venir con tus hijos hacerte un asadito ahí no que pensaba en el asadito ah que bien tenemos opciones para con la O tendríamos que votar viste que acá es después me preguntan quien le eligió el nombre Esteban desapareció que le pasó está medio enojado Esteban estoy anotando los nombres Odin Ophir Olaf esos nombres cuántos hay por Dios y para Nena hay que ver claro a ver vamos a ver de remedio de hierba si esto ah claro no no tengo no tengo los ingredientes hacer en la parrilla vamos a hacer patata asada para los nenes ay por qué no entiendo está medio retirado no sé si está enojado por algo en fin es muy jovencito todavía y esto hamburguesa Débora Susana hizo esas hamburguesas cuánto hace que no la veo Débora Susana de la universidad también hay que ocuparse de la educación de Débora Susana y del guapetón hay mucho mucho para jugar con nuestros Sims ya se le va a pasar vení Holly vení para acá ¿podré traer a mis bebés acá? yo supongo que sí a ver ir aquí los voy a traer acá o que los traigan los niñeros no sé ir aquí la que se va a armar ir aquí un día de campo con los nenes este está medio dormido bueno yo le cargo las pilas ahí está este también está medio como me lo van a quitar si sigue así tan hambriento por Dios después me parece que me conviene guardar jugada porque 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 sí no quiero perder nada a ver ay qué lindo todas las opciones que tenemos sí perfecto ay si le ponemos alguno medio extraño nos van a odiar sí pero ahora tenemos tenemos opciones me encanta y los niños no vienen solito a ver ya no como enterar si vienen o no vienen ¿por qué estás triste? te quiero llevar a un día de campo y no no pasa nada a ver y si le digo acá están las patatas asadas le vamos a poner oh bueno guardar ración no no la pueden comer acá los nenes bueno yo los quería traer a un día de de aire libre pero no no hay caso no los puedo sacar tenemos un patio hermoso así que no pasa nada la vamos a llevar a Jolly a su casa los nenes no me quieren dar bolilla hay que lo disfrute la gente ay mira quién es Carlota Diva Divina del reto ay buscando mis papas bueno disfrutela Carlota Diva Divina me encanta me encanta que las aprovechen Odette está bueno está buenísimo claro hay un tramo acá los nenes solos no se pueden desplazar el niñero el niñero está encorvado ya no da más del cansancio qué se supone que estás haciendo Jolly a ver está por jugar a las muñecas ay me muero está por jugar a las muñecas a dónde te la llevas ah ella se lo lleva capaz que se lo lleva a comer unas patatas asadas a ver ahí anda Carlota con las papas con el platito de papas qué es esto ay perritos y gatitos Jolly te me has perdido ay qué velocidad tenés Jolly para correr qué increíble qué estado físico tenés mamita Oliver está bueno sí diva divina sí ay mira ella los trae corriendo a los nenes me muero yo pensé que no los traían pero sí claro los tiene que traer ella ay mira bueno vení nene servite una patata vení servirse una ración a ver ay qué bonito hasta que llegue se va a largar a llover va a traer a todos los nenes hasta acá y en eso se va a largar una tormenta eléctrica olimpia olimpia significa fiesta wow sí diva divina porque este es el yo siempre digo nació carlos pero quiere ser carlota esos personajes que me inventó para que sea más entretenido no podés comer no podés comer no llega así llega a la mesa pero agarrate ellos no van a pasar hambre ay qué bonito en el medio de la lluvia no importa eso él está disfrutando va a llegar la noche y Holly va a seguir trayendo sus niños y se supone que estás haciendo qué Holly ay tenés hambre y andate a comer con tu hijo vení Holly vení vení para acá mamita vení que dejaste a tu hijo ahí solo ay Dios esta mujer quien la entiende esta mujer dejó el crío ahí se volvió a ir vení para acá dale yo sé que estás incómoda pero quiero que comas acá con tu hijo qué hace acá a ver llevar para ah ella no sale si no es con el paraguas ahora entiendo wow tenemos un montón con pe qué tal oh tenemos ahí ya está alguno vamos a elegir se nos va el crío esta Holly capaz que se ha puesto a comer por ahí el nene se te va se te va se te va ahí está mujer mujer distraída pero mirala se le dio bolilla al nene no puedo agarrar a ver quédate quietito ahí está porque no te puedo cachar ahí vamos a ponerle coger ahí eso quiero que lo tomen brazos Holly yo te voy a llenar la pancita porque estás insoportable como tenía hambre ella no hace más nada cuando tiene hambre ay miren las luciérnagas qué bonito y tenemos con pe para hombres también genial no saben en qué anda Sammy no se han cruzado por ahí anda por ahí Sammy justo estaba preguntando qué estará haciendo Sammy que la estoy extrañando hace rato que decía no te ha llegado la notificación sí estamos acá con Holly que ya está embarazada de nuevo ¿sabes quién embarazada? iba a decir Franny perdón Franny a Holly ¿sabes quién le embarazó el pingüino Alfred viste que se hacía el remilgado estabas durmiendo corazón hay que dormir también está muy bien pasa que como yo no pongo un horario fijo se entiende eso está bien se me cruzan se me cruzan los nombres es una de confusiones ¿qué le vas a hacer? a ver muchachito tu madre no te da bolilla ¿no es cierto? ¿qué le vas a hacer? tu madre anda por ahí va a albucear abrazar ¿y ella dónde anda? yo me quedé embobada viendo las luciérnagas que me parecen súper bonitas ay qué lindo ahí viene ahí viene la madre la mami ay esos nombres no los conocía nombres con Q ay qué lindo bueno llévate a tu hijo llévate a tu hijo a tu casa ¿qué pasó? a ver está coqueta ella llévatelo madre a ver tomalo en brazos y te lo llevas a tu casa ya va siendo hora bueno a ver porque bueno yo quería un día de campo pero ella no mucha bolilla no me dio se supone que la casa de Holly ay qué perdí dando yo ay esta es la otra casita de muñecas que hice qué bonita la casita de las LOL se me había dado por hacer casas de muñecas antes chicos miren lo que es eso es muy parecida a las casitas de muñecas de las LOL que venden en la juguetería bueno que vendían en aquellas épocas no sé ahora Holly andate a tu casa listo que voy a andar perdiendo el tiempo ahí está te toco la casita ahí ya está andate con tu nene se supone que estás en tu casa ahí está ¿qué está pasando acá? el nene me lo dejas ahí al nene está jugando en la arena solito ejercitando su imaginación angelito no te puedo creer tu madre no te agarró y no te llevó y ahora ¿cómo hacemos? es un tema ese sos rebelde ¿podés traer a tu hijo Holly? no no lo quiere llevar a su hijo a la casa por favor esta madre claro tiene 15 entonces dice uno más uno menos que espanto ahí viene Holly ese puntito chiquitito es Holly ahí está con su paragüita bueno a ver quiero que levantes al bebé bueno y vení para acá andate con tu hijo a tu casa no te vayas sola yo la voy a seguir porque es capaz de dejarlo por ahí ay si suena reina queena bueno Holly de caminata nocturna con su ñedi con su terrible ñedi porque es terrible ese ñedi bueno y llegaron a su casa por fin muy bien el asunto es así Holly vos sabes que yo ay miren hay que comer por dos me sale la notificación solita no me dejaba hacer los test de embarazo no sé desde la actualización de recién no me dejaba hacerle un test de embarazo pero acá me está diciendo que hay que comer por dos que emocionante descubrir que hay una vida creciendo en tu interior segundo trimestre dentro de 23 horas Holly vas a tener bebés del pingüino bueno bueno trajiste a tu hijo a la casa ya me ya está ya soy feliz lo había dejado tirado por ahí ahora sí ahora sí bueno yo quiero llevarla a Holly a ver quiero llevarla quiero hacer varias cosas en realidad deja al nene ahí déjalo ahí ya se lo lleva de nuevo ¿a dónde lo lleva? mujer no, 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 no no, no, no no te vayas déjalo ahí cosa que se venga solito pobrecito se lo lleva a la costa ella no sé con qué motivo pobrecito va a tener que aprender a caminar y a avisparse porque si no bueno vamos a hacer una cosa genial tenemos más opciones con Q para hombre también vamos Laila tiene mucha hambre bueno que la atienda el niñero que para eso lo contrato lo que voy a hacer yo es irme a gestionar mundos vamos a guardar por supuesto y vamos a mudar a un par a ver yo estuve sacando cuentas que con el espantapájaros viven cuatro me parece o son cuatro una cosa así ya me voy a dar cuenta para que entren cuando tenga bebés en esa casita donde estábamos recién porque es toda una labor de ingeniería esto les cuento que para los que no estuvieron quizá ay mira que buen dato ay mira con significado y todos los nombres me encanta que les iba a contar que ah para los nuevos que yo intenté expandir la unidad doméstica de Holly y ponerle que tenga 20 en la misma casa pero después cuando querés mudar alguno se te arma para no podés no podés mudarlos porque se te bloque entonces si le podemos poner así yo voy anotando las opciones de nombres bueno nada eso les contaba de las mudanzas acá en esta casa viven ya viven cuatro bebés y viven tres adolescentes y un gato o sea ahí ya está copadísima la casa en esta otra casa que dice familia a la zeta que lo vemos ahí el espantapájaros viven bueno con él sería uno dos tres cuatro integrantes entonces podemos gestionar unidad doméstica transferir sims entre unidades y podemos hacer esto en Brindleton vive vive Holly entonces le vamos a mandar a vivir a Laila con el espantapájaro a Kaila a ver seis serían seis ahí podemos mandarle dos más a Minnie y te tocó Nathan también entonces ahí ya estamos tres seis ocho listo nos queda solo el terrible Nnedi con nosotros qué cosa bárbara esto es así ahora vamos a ir a buscar a Holly para que vaya a visitar a sus otros hijos bueno nos queda un solo niño en casa a ver y la voy a sacar a Holly para que vaya a hacer una visita a sus otros hijos porque no ella no se olvida de sus anteriores pichones les da unas vueltas cada tanto me olvidé del mate ven que me pongo a hablar y me olvido del mate no puede ser esto bueno Holly quiero uy mira que enojado que está Nnedi porque tiene frío bueno que te atiendan los niñeros que para eso les pago a ver Holly te voy a llevar conmigo porque tenés que desplazarte tenés que ir solita vamos a ir a ver a nuestros hijos mayores viste se ha puesto a full Fran y a buscar los nombres de los de los niños Sammy no puede con tanto dato me parece queen el origen lo que significa después bueno todas las opciones se ha puesto a googlear me parece Fran y a full nombres con q nombres con ob de hombre de mujer es una wikipedia esta mujer bueno a ver el asunto está copada con el reto y a mi me encanta a donde me voy me voy a willow creek que es donde están nuestros niños nuestros niños más ya no tan niños pero bueno vamos a visitarlos ayuda mucho tal cual el ghoul ayuda mucho ya lo creo vamos a tocarle la puerta a nuestra alondra a nuestro bob a los primeros me acuerdo los nombres ven pero pero después ya fui perdiendo ya el registro porque ya son muchos ya anda desaparecido jaguar también o será que no habla no lo sé añadi lo han mandado al servicio de cuidado de niños que le pasa joli le duele algo está tensa porque está tensa llanto de infante y bueno son tus hijos mami llama a la puerta mira quien te espera ahí tu mascotita ese no nunca crece ay que hermoso ella siempre le hace unos mimitos cuando llega como iba diciendo paso de largo vamos a tocar la puerta mira quien te espera en la puerta si no es un sol hola kitty este fue nuestro primer compañero de casa para joli claro y si hay que estar preparado no es cierto ay mira que bonito bueno vamos a pasar nos dejaron pasar estos niños nuestros ay nos abrieron la puerta no dije nada hola bob ah bob pasó de largo bueno miren que linda casa tienen nuestros hijos bob donde te vas bob viene tu madre a tu casa a visitar acá a ver y estos dos no se estarán peleando no no estaban haciendo de comer poner caras graciosas vamos a a ver vamos a llamar a nuestros hijos contar secreto conocer mejor kitty nunca crece vieron le pone caras graciosas bueno ella se lleva muy bien con los hijos elogio vamos a compartirle la noticia tu madre de nuevo está embarazada vas a tener hermanos eso me imagino que te sorprende mucho bob otra camada de 5 o 6 hermanos que lindo madre jajaja viste no 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 se ha conectado yo no lo he visto hola hijo camilo como estas corazón contale una historia cautivadora bueno no se sermonear no no lo sermonees compartirle la gran noticia decirle estás esperando hermano hola alondrita dar charla del niki niki ya medio tarde no y si medio como que te está tocando hablar con los más grandes también elogio sincero vamos a sentarnos con nuestros hijos le contemos historias graciosas no te levantes alondra no seas mal educada tu madre ha venido a verte esto esto es directo corazón ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? esto es un directo es un directo pasa que bueno es lo de la historia de Holly es así ella viene a visitar a sus hijos más grandes viene a hablar con ellos ¿qué pasó? acá ya crecieron todos ¿por qué están las cunas? no sé ¿y los bebés? ¿y los bebés? ¡ah! se me deben haber ido al colegio claro ya me estaba desesperando mi bebés ¿qué pasó con mi bebé? no el asunto es así cuando los más grandes se van al cole los más bebés se van al cuidado de niños es así no lo van a dejar solos es lógico eso ¿por qué decir lo de que es un karma Sammy? porque hay cosas que no las caso hasta que no me las explican es que sí o sea a ver yo la vez pasada traje a Sammy a Sammy ¡ay Dios! la traje a Holly a visitar a sus hijos porque no quiero que se olvide de ellos tampoco entonces bueno esta es la visita del día de hoy a ellos y acá se está haciendo pichín vaya al baño querida vaya no, no pero acá te vas a dar cuenta que es un directo porque se embarazó del pingüino y eso no había pasado antes a ver date una ducha relajante ahí porque hasta que vengan tus energizantes bueno está bien ve la banco energizate un poco ella está súper contenta nueva buena amistad porque bueno está haciendo amigas con sus hijos más grandes conexión íntima ¿quién me llama? premio académico Camilo ha ganado un premio académico deberíamos dárselo delante de la clase o sin darle mucho bombo y en privado no, dale delante de todo que se ponga orgulloso el niño de sus logros me parece muy bien ¿y qué pasó ahora? pelea hoy el profesor tuvo que parar una pelea entre Alondra y otro estudiante en el pasillo pero miren a ustedes Alondra no hay que despedir a esa niñera hoy el profesor tuvo que parar una pelea entre Alondra y otro estudiante en el pasillo no te puedo creer ¿qué deberíamos hacer? no que lo solucionen que lo solucionen que no se acostumbra que con las piñas va a arreglar algo no, no, no que se haga cargo de sus acciones ¿en serio? ¿no sos de hacerlos tener bebés a los Sims? bueno en contrapartida te encontrás conmigo que tienen por docenas ¿qué pasó? está así incómoda porque está embarazadísima claro yo siempre esto se lo paso entonces no es que la dejo que viva su embarazo la Sim siempre le adelanto la panza y todo y está bueno ver cómo evoluciona de vez en cuando un embarazo normal Sim ¿a dónde te va Holly? no, espera a tus hijos que vengan del colegio ella se pegó una duchita energizante está muy contenta bueno, está contentísima Julia Molina he oído que hay alguien famoso en el pub no, no puedo estoy visitando a mis hijos y de acá tengo que irme ir a por un bebé metiendo así bueno hay que divertirse con los Sims sí, tal cual yo la verdad no era mucho de jugar con los infantes hasta que me encontré con el reto con los Baby Challenge que se pusieron tan de moda y después es como que me divertí tanto que seguí nomás tengo un par de madrazas acá en el juego Holly y Kendra es la otra con Kendra íbamos a hacer el de los 200 bebés que al final se interrumpió pero no sé qué onda ¿quién te dice en algún momento lo podemos continuar? conoce tus becas no, pero Holly en este momento ¿te imaginas en la universidad? no, es mucho ya ya tenemos la serie de la universidad ¿dónde vas Holly? ¿dónde se supone que te vas? ¿qué pasó? un brujo un brujo cayó del cielo oiga tenga cuidado buen hombre a ver si me cae en la cabeza cuando vuela observe bien las pistas de aterrizaje Julia es la niñera tal cual hola Belia ¿cómo estás? acá estamos visitando nuestros hijos mayores que se han ido al colegio ¿dónde te vas Holly? no te vayas Holly tenés que esperar a los chicos no, vení para acá ¿qué se supone que vas a hacer? ¿tenés hambre? yo te lo arreglo ella es muy inquieta Holly no, vení a la casa de tus hijos acá quédate ya veo que ahora no puede entrar a ver si puede puede ahí está a ver ya que estás como buena mami tendrías que esperarlos con algo rico a los chicos cuando lleguen del cole para variar preparar receta casera bueno preparemos hasta para el gato una receta casera a ver que linda cocina que bonita me encanta esta casa vamos a usar la cocina de los chicos pero mira la receta para el gato ay no te puedo creer nuestro niño Nnedi está avanzando con su razonamiento ay holly lo tuyo no es la cocina que le vas a hacer bueno y después que le hagas una receta para el gatito se supone que le vas a cocinar a tus hijos también ¿no? espero que sí qué concentración bueno y ahora dáselo al gatito ¿y cómo hago para llamarlo al gatito para que coma? eh no ¿dónde está el michino? él vive afuera no sé por qué tendrías que traerlo adentro ahí está el otro con la escoba me encanta traelo pobrecito que vive afuera estos chicos lo dejan ahí no cuidan a tu gatito école agarralo dale eso ir aquí ir a ver dejar a Kitty aquí no adentro déjalo ay hermana me pone me pone nerviosa despertar a Kitty no te vayas a ningún lado despertar a Kitty y después esta Kitty también bueno coger y la pones acá dejar a Kitty aquí no no Rodrigo ahora no puedo es muy un tazón con la cosa verde debe ser hoy no no quiero ir a Emilio oficería esto debe ser guisantes que estaban cocinando los chicos a ensalada de la huerta yo lo voy a hacer que limpie come mi chingo mira lo que te prepare no quiere comer pucha yo cocinándole cosas especiales al gato a ver ay yo creo que sí yo creo que sí ay qué bonito se está comiendo mi receta ay emocionadísima ella Rodrigo y Raúl le invitan a full ay me salió encima en verso ella le habla al gato Rodrigo y Raúl le invitan a full no estoy loca a ver vamos a limpiar eso porque debe oler muy feo limpia eso Holly que tus hijos te lo van a agradecer ya que te cuidan a los bebés lo menos que podemos hacer es limpiarles un poco la cocina son muy ordenados igual no tienen nada tirado hay que felicitarlos estos chicos se portan muy bien muy bien la verdad bueno tienen lavavajillas bueno ahora vamos a hacerle una comida en serio ay no mi gatito es un santo vamos a prepararles a ver algo que les podemos preparar a los chicos tacos de pescado tilapia empanada lasaña de tacos se entusiasmaba con todo ración de fiesta son muchos nuestros hijos vamos a preparar bastante ahí están por llegar que tardan en el cole estos chicos ahí vienen ahí vienen que puntería la mía les estoy preparando la comida chiquis acá estoy en la cocina mami pero les gusta que les hagan cariñitos a los bichitos no sé el mío es un meloso el mío es muy meloso eso no es apropiado deja de tu madre te está cocinando porque te enojas querido no te enojes te estoy cocinando sos enojón no quiero continuar cocinando a ver que vas a hacer vas a echar a tu madre ay me voy a enojar de paso una torta de chocolate pero me está reprendiendo mi hijo que no quiere que le cocine a vos te parece oiga hijo no te voy a dar bolilla respeta a tu madre se acabó voy a tener que pedirte que te vayas ahora me estás corriendo mi hijo pero mocoso del demonio esa que se enojaba joli está todo mal con camilo vamos a llamar a la puerta de nuevo no puedo llamar a la puerta me corrieron mis hijos ay que pero que mal eso no me gusta ven si tu madre te quiere cocinar algo porque no va a poder se supone que tiene que cocinar en su casa nada más que aburrido bueno otro día no le cocinamos nada a estos mocosos del demonio aunque se las arreglen solo no me dejaron ver a mi bebé estoy frustrada vamos a desplazarnos vamos a desplazarnos a la otra casa donde viven nuestros otros bebés porque vieron que holly tiene bebés por toda la ciudad tiene sucursales holly una es esta casa donde vive camilo el enojón y donde vive alondra y bueno y los demás como decían los simpson y los demás no te vas a acordar de los nombres de tus hijos en fin bueno con holly me pasa un poco eso tiene tantos que me olvido no voy a ir a ningún festival tengo pendiente la visita a la casa de mis hijos que le vamos a hacer hola bella muy bien acá estoy con la novela de holly estamos visitando ahora a la casa de el espantapájaros que es papá de sus otros bebés vamos ah no no pero tengo que ir tengo que ir acá está bien me voy a desplazar vos les pones tintes sexuales a mis colores ay me muero es que me gustan mucho los colores yo no me fijo no me fijo si son de banderas o no para mí son colores ay me encanta si no 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 me echaron mis hijos que los tiro pero como si no los hubiera parido estos mocos ay se gritan enojada estaba muy enojada ella donde me estoy me estoy yendo a cualquier lado me quiero ir a ver al espantapájaro ahí el juego se me cruza chicos se me cruza desplazarse me quiero ir sola sola podría podría ir con alondra porque no me dejó verla camilo a ver camilo me corrió y no me dejó ni saludarla a alondra que cosa bárbara este camilo vamos a ir acá así ah no sé pero es como yo lo vivo lo vivo la verdad a la historia con los cien me pongo en cada situación y digo a ver qué me pasaría a mí si estuviera en ese momento este camilo del demonio ahí seguía seguía enganchada estaba enojada porque me habían corrido televisas un poroto al lado mío o no las novelas de telemundo todas juntas bueno alondrita ay mira mis bebés hola mis bebés cómo están alegrar el día algunos de mis bebés hola qué hacen acá afuera por qué no se han metido a la casa le voy a tirar la bronca a parchito no puede ser que los tenga acá afuera decirle que todo irá bien hola alondrita estás incómoda mamá elogiar atuendo estás muy linda has crecido mucho ay te voy a crear belga te voy a crear para sabes que en la serie de los fanzims que es donde viven todos ustedes después me tenés que dar ciertas características por ejemplo color de piel color de ojos de pelo así aproximado si querés pelo lacio pelo ondulado como las características más importantes de tu personalidad si creo a tu sim o delgadita o no y la personalidad si entonces yo te creo raúl muñoz vamos a lanzar unos fuegos no puedo no puedo estoy muy ocupada con mis hijos raúl a ver vamos a ponerle hablar del motivo del estrés porque está estresada mi hija y no sé qué le pasa cuando vos quieras pensás en tus en tus características de personalidad me las pasas y yo te creo así te mudamos al barrio de de los nuevos fanzines que esta noche vamos a a jugar con ellos más tarde a ver qué le podemos hacer no gracias a vos me encanta que participen a ver vamos a una una conversación profunda dale 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 genial a ver eh contar compartir la noticia tu madre está embarazada de nuevo a londra yo sé que a vos te sorprende esta noticia de verdad sí madre de nuevo hermanos para mí wow hurra ya nos emocionan mis hijos cuando les digo que van a tener hermanos abrazar con afecto tienen el mismo color de pelo holly que a londra me encantó es la más parecida a ella creo creo yo bueno vamos a vamos a ver qué hace el espantapájaros con mis otros hijos hola sebas bienvenido a ver vamos a ir vamos a tratar de entrar por acá si puedo ah tengo que llamar a la puerta si no es mi casa claro ya me corrieron de la otra casa y no aprendo más y yo calculo que no sé tipo una capaz que haga la otra porque ya son las 20 si ponele que a la una empiezo la otra transmisión vamos a jugar con los fanzins en la próxima a ver ya pasó ay alondra se fue se aburrió se fue bueno mamita anda tranquila capaz que tiene cosas que hacer ya es grande nuestro pichón ha crecido nuestra pichona más grande miren lo que es esto chicos ay qué bueno abelia te agradezco mucho ya lo voy a lo voy a anotar lo voy a anotar porque si no después me despisto vamos mientras tanto a ver qué hace vamos a mandarla acá a 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 ser calmada pedir no salpicar en el rep ahí está dale un sermóncito que le va a venir bien esta es la casa de parchito tal cual a ver yo voy a anotar mientras tanto pelo largo negro bien está muerta del cansancio holly dónde se irá bien ay qué hermosos rasgos me encantan y como aspiración has pensado en alguna bella ay qué lindo ese color agua o turquesa como quiera llamarle me fascina es uno de mis colores favoritos sí tipo turquesa viste que hay un punto en que se tocan digamos o verde agua celeste es como un color intermedio qué sé yo me encanta me encanta ejemplo de aspiraciones por ejemplo sería no sé está el amor el otro que es malvado como tenemos tenemos que entrar en los en los rasgos para decirte bien porque no me los acuerdo todos de memoria creo que amante del arte no, no me acuerdo de memoria los rasgos a ver tenemos acá una cómoda para cambiar a la sim ya veo que me reta este hombre por querer cambiarme en su casa esta mujer está con hambre esto es de vista nomás pero no me deja a ver cambiar sim ahí está si me deja me deja a ver si me los muestra no, pero no son los únicos ahora nos vamos a fijar no, por favor a mí me encanta que seamos muchos en los Juan Sims mira, este es otro super madre es el rasgo que tiene mira, acá están todos tenés amor este sería como lo máximo que querés alcanzar en la vida entonces como importante tenés comida en este caso puede ser chef maestro o coctelera maestra tenés aspiración de deporte creatividad que por ahí me dijiste que sos creativa conocimiento familia fortuna naturaleza tenés muchos popularidad este tiene que ver con ser hogareña lo de ubicación es como que alguno de estos el que más te el que vos digas bueno, ese me define más ¿cuál le pondrías? amor podría ser pero tenés estos otros no sé vos lo pensás si después me decís naturaleza ah, genial dale animal sería amiga de los animales o si no naturaleza tenemos más rasgos tenemos entusiasta del aire libre proveedora de pociones botánica autónoma exploradora de la selva conservadora o as del anzuelo dale franny actriz magistral ah, mira ya hiciste los deberes bueno, franny dale a ver le voy a poner a franny le voy a cambiar la aspiración actriz magistral bueno, conservadora le ponen perfecto entonces sería primero naturaleza conservadora perfecto yo me entiendo entre mis garabatos acá le doy a cerrar porque era para mostrarnos nada más las características dale franny ya en un rato ya va a terminar este stream porque hace mucho que estamos y nos vamos a juntar más tarde así que no hay problema nos vemos nos vemos te mando un besito hemos hecho de todo hasta ya la embarazamos de nuevo esta Holly ahora la vamos a dejar me parece acá que está visitando sus bebés a su a su otra camada de bebés porque son un montón y la voy a dejar conversando con Parchi ¿dónde anda? que sería como el único adulto de la casa pero Parchito se me ha ido ¿dónde te ha sido Parchito? mirá que te voy a poner una demanda Parchito me dejás a los nenes solo no puede ser esto ah no acá está no seas exagerada Iri por favor ay mira el quilombo que están haciendo ir aquí me acaba de romper pobrecito Parchito no sabe qué hacer con tanto crío ya hola Parchito estamos nuevamente esta noche aproximadamente una am hora argentina hola jeffrey justo llegaste cuando está terminando el stream pero vamos a retomar a la una o sea a la noche más tarde a ver son las 20 27 si yo calculo tipo una am que retomamos porque ya tengo la lengua seca acá nos hemos divertido mucho con Holly si justo llegaron al final bueno pero los invito para esta noche en un par de horitas si les mando un super beso si ya estábamos terminando si corazón decime bella chau Sammy nos vemos que me querías decir no en realidad a ver tenemos discord que está si vos te fijas en la parte de en la parte de inicio del canal está el enlace para unirte al discord es un enlace que no caduca digamos tenemos el discord y si no me mandas susurros por privado que no tengo problema para contestarlos voy jugando con cada sim y también viendo los comentarios si si voy viendo el chat totalmente si si vamos viendo mientras charlamos nosotros vamos jugando con el sim de cada uno así lo vamos haciendo se pone muy divertido lo de los fanzines porque siempre se les ocurren cosas nuevas ahí sobre la marcha y salen cosas muy piolas ay que mal porque será que bronca bueno ya sabes que esta noche yo después me parece que voy a empezar a publicar en la parte de inicio del canal cuando durante el día que voy sabiendo a que hora más o menos voy a streamear así se meten chusmean por ahí y no se lo pierden les mando un besote enorme nos vemos más tarde adiós y y y y y y y